Adalberto después de sufrir un accidente que le provocó la pérdida de su pierna izquierda, tomó la decisión de estudiar como protesista técnico para piernas amputadas y con eso inició el trabajo no sólo de elaborar estos artefactos, sino de impulsar psicológicamente a los afectados. Me gusta mucho, me gusta mucho ayudar a otras personas que tal como yo, los necesité en ese momento y logré experimentarlo conmigo mismo para yo poderlo ayudar a otras personas que en ese momento sienten un trauma psicológico y físico. Entonces a veces que estamos desorientados de la orientación de una puntuación. Resulta interesante la labor que realiza Adalberto para mejorar la calidad de vida de quienes padecen la pérdida de una de sus piernas y expliquen cuánto tiempo la fabrica para que no se presente molestia en el usuario. Una prótesis pues es adecuada con puro tubo de tintaneo, lleva un pie abajo como de plástico con sus dedos, igual que el otro pie, cuando tomamos las medidas la tomamos con una venda de yeso para sacar el molde negativo, para sacar después el molde positivo y ser unas químicas que es acelerante, resina, catalizador, muchas químicas, unas solventes para preparar, salir el soque de esa persona. El transcurso de hacer una prótesis es de lunes a sábado, yo a la persona la tengo preparado ya con su pierna caminando y con su terapia bien incluida. Las prótesis en las piernas se adaptan según el daño que sufrió, es decir, depende del margen que exista para colocarla. Además el costo es elevado y la mayoría de las personas no cuentan con el recurso para adquirirla, asegura el técnico. Buscar la manera de apoyar a esa persona porque las prótesis son muy caras, en otras partes valen bajo la rodilla que son 28 mil pesos, de arriba la rodilla vale como 35, 40 y muchas personas no tienen la manera de cómo tener esa cantidad y nosotros tratamos de buscar apoyos con el DIF, Universidad de Arizona, con personas norteamericanas que de otras partes que vengan a apoyar y ayudar a esa persona que tanto lo necesita para ser un poco más independiente. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.